Amigos, hoy estoy feliz, no sé si es porque se acabó la semana o porque ya superé totalmente lo del mundial, pero acá en 21 a la carta continuamos cocinando rico y este es el turno de una receta que yo la he llamado pollo delicioso, algo súper fácil, súper sencillo que su familia va a disfrutar y mi colega César Benigni va a preparar una deliciosa ensalada de rábano con queso de cabra que quedaría bien acompañando mi pollo delicioso. Así que amigos, vamos a ver los comerciales e iniciamos inmediatamente después. El tiempo de preparación de esta deliciosa receta es aproximadamente 20 minutos, su ocasión ideal para un buen almuerzo, una buena cena con su familia y el grado de dificultad vamos a ponerle 1 en la escala del 1 al 10 porque es súper sencilla, pero eso no quiere decir que no sea deliciosa. Pasemos a ver los ingredientes que vamos a utilizar en esta receta. Aceite, pimienta negra, sal, chili powder, cebolla en polvo, pimienta cayena, ajo en polvo, mantequilla, crema, crema, pechuga de pollo de huesada y puré de papa. Iniciemos esta deliciosa receta poniendo un poco de aceite aquí a calentar en mi sartén. Inmediatamente después voy a alcanzar un tazón de los poquitos que me ha dejado aquí la paniche y voy a colocar mi cebolla en polvo, mi ajo en polvo, mi chili powder, mi pimienta cayena, sal, pimienta negra, al gusto. Vamos a mezclar todos estos ingredientes. Esta es una de mis mezclas, favoritas de especias en polvo para cocinar carnes blancas. Mezclamos bien todo esto. Tomamos nuestras pechugas. Voy a colocar mis pechugas deshuesadas de pollo y voy a sazonarlas con esta mezcla de polvo. Abundantemente porque eso es lo que le va a dar este exquisito sabor a esta receta. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Acá y acá. Ya va a ver que a su familia le va a gustar especialmente a los chicos por el sabor ahumado del chili powder. Ok. Estando esto acá ya bien caliente vamos a colocar mis pechugas a cocinarlas. Ok. Vamos a cocinarlas hasta el punto que estén listas. Voy a voltear mi pollito que ya está doradito de un lado para que se dora el otro. Este poquitito de especias que me han sobrado lo vamos a utilizar. Yo tengo acá un puré de papas ya previamente preparado. Lo que voy a hacer es que voy a montarlo en el centro de mi plato así rústicamente una porción generosa. Ya mi pollito si ya está doradito y cocinado de los dos lados vamos a sacarlo. Y en estos momentos voy a agregar primero mi mantequilla ahí con la misma costrita que ha quedado ahí del pollito y todo eso ahí mismo vamos a cocinar nuestra salsa para que agarre un color agradable. La mantequilla, la crema. Ok. Rico. Mira que bonito el color. Esta cuchara. Esta la voy a ir a vender allá. Esto es de plata. Bueno. El poquitín de especias que nos ha sobrado. También vamos a ponerlas ahí para resaltar el sabor. Acá esto. Y ahora solo vamos a revolver. Dejar que se reduzca un poquito y va a estar lista nuestra receta. Yo mientras tanto voy a colocar mis pechugas algo aquí así. Ok. Antes de bañarlas con la salsa pongamos un poquito más de puré de este lado. Ok. Vamos a quitar esto. Y ya una vez ha hervido nuestra salsa. Quiero que se despegue más la costrita de la cacerola. Así que mientras se despega mi costrita ahí bien vamos a saludar a nuestros televidentes. Mientras nuestro poquito se dora ahí con todas las especies que le pusimos. Aprovecho el momento para enviar cariñosos saludos a Laura González, Liz Pérez, Margarita Machuca, Gabriela Valencia y Alfredo Moreno. Saludos desde el corazón amigos y gracias por sus comentarios en las redes sociales. Ya aquí mi salsita ya está hirviendo. Mientras saludaba cambié de opinión y vamos a poner solo una sola pechuga. Ahí. No importa que los juguitos esos estén ahí. La cuestión es que este es un platillo que o sea yo lo sirvo en mi casa así en el plato individual. Una ensalada fresca a la par. Usted ya sabe que yo soy amante de las ensaladas frescas y después simplemente lo baño así con esta deliciosa salsa abundantemente porque me gusta que el puré también vaya a comérmelo así con la salsa verdad. Si tuviera una ojita verde por acá sería fantástico. Quiero ver. Hoy no tengo nada de ojitas verdes por aquí vea. Bueno, vamos a llevarlo a la mesa y verlo así con abundante salsa para que su familia lo disfrute. De ahí un buen almuerzo. Vamos a un cortocomercial. Vamos a un cortocomercial. Vamos a un cortocomercial. Vamos a un cortocomercial. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos otra vez a su programa 21 La Carta. Ya estamos en fin de semana, casi, 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 casi. Todavía no hay que cantar en victoria, pero ya casi estamos ya a unas pequeñas horas de lograr el fin de semana. Bueno, en esta mañana vamos a tener una receta súper rica. Es otra ensalada bastante light. Es una ensalada de rábano con queso de cabra. El tiempo de preparación va a ser alrededor de unos 7 minutitos. La ocasión perfectamente puede ser un almuerzo o una cena. Y nos vamos a ver nuestros ingredientes. Veamos. Sal. Reducción de vinagre balsámico o modena. Rábano. Lechuga romana. Repollo morado. Cilantro. Alfalfa. Cebollino. Y queso de cabra. Tenemos la lechuga y nosotros no nos vamos a complicar ahora. Lo vamos a tratar de hacer bastante fácil y rápido. La lechuga, vamos a unir todas las hojitas y vamos a empezar a cortarlas. A que nos queden todas picaditas pero finas para que se puedan agarrar como tenedor. Acérquense amigos para que ustedes vayan viendo también como es este rollo. Tenemos todavía el cilantro. De igual forma, lo vamos a picar bien finito para que nosotros lo podamos mezclar con todos nuestros demás ingredientes. Y lo vamos a ir incorporando en el boli. Ya también tenemos nuestro rabanito que lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una plataforma. Lo vamos a cortar por la mitad para poder cortarlos más rápido. Y también lo vamos a ir agregando a nuestro boli. Esto es bastante rápido de hacer. Si se tiene bastante práctica, bastante técnica. Y ya con nuestros rabanitos terminados, los vamos a poner todos dentro del bol. Y vamos a tomar nuestro repollo morado y vamos a cortar por la mitad. Vamos a ponerlos en el bol. Lo voy a hacer en la otra mitad. Y este, vamos a tratar de picarlo lo más fino que nosotros podamos. Ya, yo creo que tal vez con esto sería suficiente. Lo vamos a tratar de desfilar lo más que nosotros podamos. De esta forma. Y vamos a mezclar también un poquito con ambas manos. Para que todos nuestros ingredientes se vayan fusionando poquito a poco. Y miren que delicia de ensalada se va viendo esto. Con nuestro quesito de cabra. Si no tienen queso de cabra, ustedes pueden ponerle el queso que a ustedes les guste. No hay ningún problema en eso. Y la vamos a cortar en cuadritos. Para que nosotros también la podamos. Vamos a agarrar la mitad. Y también lo vamos a poner sobre la ensalada. Pero solo la mitad, amigos y amigas. Recuerden. Y con ambas manos. Lávense bien las manos también. Recuerden, amigos. De lavarse bien. Y ya mezcladito, vamos a tomar un plato. Vamos a tomar nuestras pinzas. Y vamos a empezar a montar nuestra deliciosa ensalada de rábano con reducción de vinagre balsámico. Ahorita ya la ensalada ya está toda mezcladita. Y el quesito lo estaba reservando para lo último. Así que vamos a poner nuestros cuadritos también de queso por encima. Como ustedes se acaban de dar cuenta, es una receta muy fácil y muy rica. Y tenemos nuestra alfalfa. Y también vamos a tratar de despenicarla. Y vamos a tratar de ponerla aquí alrededor. Como haciendo una pequeña gamita. Y la vamos a juntar un poquito más. Y tenemos nuestra reducción de balsámico. Y lo que vamos a hacer, va a ser ponérsela a los alrededores. Ya con nuestra reducción. Ya por finalizar. Tenemos nuestro cebollino. Lo vamos a cortar. Y lo vamos a poner justamente un poquito desordenado en medio. Y con esto, amigos y amigas, hemos terminado nuestra deliciosa receta del día de hoy. Bueno, mis amigos y amigas, espero que tengan un feliz fin de semana. Recuerden portarse bien. Y sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. Pórtense bien. Nos vemos pronto. sintonizarnos la próxima semana. ¡Sin Gracias por ver el video.